Bienvenidos y gracias por darle click a este video Suele suceder que vamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez a un vivero Y siempre nos enamoramos de las rosas que venden ahí Siempre frondosas, coloridas y tupidas que nos dicen Llévame, cómprame, cómprame, que me compres Y caemos, la compramos, la llevamos muy felices a nuestro hogar Porque ahora está nuestro jardín adornado con las rosas que ya traía Con esas bellas y coloridas rosas por unos días, una semana y después Nos encontramos con una descolorida rosa, una planta nada frondosa Una planta que sus hojas se empiezan a poner amarillas y se caen súper súper rápido Y al mismo tiempo cada vez nos da flores más y más y más pequeñas ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, podrían ser varios factores, por ejemplo la ubicación La frecuencia de riego La manera en que haces la poda, si es que la haces O algo súper súper importante El tipo de tierra Así que en el video de hoy nos vamos a enfocar en descubrir Cuál es la tierra ideal para tus rosas Pero antes te doy tres segundos para que te suscribas Porque si lo haces hoy por la noche tu mamá, tu papá, tu pareja, tu hermano, tu hermana Tu primo llegará con una planta nueva para ti En la composición vamos a utilizar materiales como tierra de hojas Importantísima porque nos aporta estructura a nuestra mezcla Esponjosidad, oxigenación y bastantes nutrientes a corto plazo Es fundamental su uso si queremos tener rosales hermosos y en óptimas condiciones Tierra negra o del jardín que nos aportará la cantidad mayor de nutrientes a corto plazo Humus de lombriz o cualquier otro abono que tú tengas Que aportará los nutrientes extra necesarios que requieren las rosas para su correcto desarrollo Perlita o tepecil, tepojal o cualquier material que haga que nuestra tierra no se compacte con el pasar de los riegos Aquí puedes ponerte creativo y utilizar lo que tú tengas a la mano Siempre y cuando cumpla con esta función Hacer la tierra bastante porosa y con un excelente drenaje Esto es súper importante y necesario si tus rosas van a estar en maceta Ubicadas a la intemperie y en tu ciudad llueve bastante Musgo spagnum o pitmos Este material no es a fuerza Pero nos ayudará a la esponjosidad del suelo o nuestra mezcla La retención adecuada y necesaria de humedad Sin que aparezcan hongos Y en las rosas algo que quizás no sabías pero que es necesario Y es acidificar ligeramente la tierra Solo ligeramente La composición que yo utilizo es la siguiente 50% de tierra de hojas ya ligeramente compostada O sea, descompuesta Un 20% de tierra negra o de tu jardín 10% de musgo spagnum 10% de humus de lombriz o cualquier otro abono orgánico que tú tengas Y un 10% del material coroso como perlita, tepecil o tepojal Esta mezcla te aporta una retención buena de humedad Al mismo tiempo una correcta oxigenación de las raíces Algo fundamental para su correcto desarrollo Nutrientes necesarios para el crecimiento a corto plazo de tu rosa Y acidez adecuada También necesaria para el correcto desarrollo de las rosas Con esta mezcla como puedes ver mis rosales se mantienen en perfecto estado Floreciendo constantemente y de un buen tamaño Teniendo una frondosidad muy aceptable y creciendo de una manera correcta Claro, aparte de esta mezcla yo me ayudo de la mayoría de los consejos que te doy aquí en mi canal Como los desechos de café para la acidez Un poco de fibra de coco a la mezcla para retener los nutrientes Otro poco de ácidos únicos para absorber de la mejor manera dichos nutrientes Y una pizca de canela para evitar la aparición de hongos Porque en mi ciudad suele llover bastante Como regla general yo le cambio la tierra a mis rosales cada 6 meses Porque en maceta recuerda que los nutrientes se lavan o se consumen De una manera más acelerada o más fácil Las rosas son exigentes en nutrientes a mi criterio Y son de las pocas plantas a las que si le pongo fertilizante granulado químico No te voy a mentir Las rosas requieren de una buena inversión de tiempo para que estén bellas Pero solo de tiempo No son tan tan difíciles de cuidar como crees Una poda de manera correcta después de la floración Una buena frecuencia de riego siempre manteniendo buena humedad Pero nunca nunca en exceso Una buena ubicación donde le pegue bastantes horas de luz Son otros aspectos muy importantes que tomaremos en cuenta para un próximo video Donde vamos a explicar como es que se cuidan las rosas Por lo pronto si tienes alguna duda déjame un comentario y con gusto te voy a responder Activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba el próximo video de las rosas Comparte este video con otras personas Y te doy gracias infinitas por haber llegado hasta el final Y recuerda que te veo hasta un próximo video Hasta luego citadinos